¿Qué es la lucha contra las extorsiones? La extorsión era un delito que había que perseguir y sí de manera selectiva, porque de acuerdo al fenómeno criminal la extorsión está afectando directamente a la población guatemalteca. Y de esa cuenta, a través de esa fiscalía, hemos dirigido los operativos más grandes en la historia del país. Se han desarticulado estructuras asociadas a la extorsión y seguimos trabajando con la investigación. Pero siempre debo señalar que la justicia penal es de contención y de reacción y no de prevención. Y en consecuencia, la justicia penal es el último recurso que una sociedad debe utilizar. Y lo digo especialmente por la extorsión, donde hay niños, mujeres, jóvenes involucrados en las pandillas, a quienes también el mismo Estado tiene la obligación de darle un espacio para que tengan un proyecto de vida diferente a su pertenencia a la pandilla. Hemos desarticulado del 2014 al 2017, 131 estructuras criminales. Hemos salvado en este periodo 1.808 vidas derivadas de métodos especiales de investigación que tenemos en el Ministerio Público. Este es un dato para mí muy valioso. Quiere decir que con esto bajamos el índice de asesinatos, la tasa de homicidios en el país, porque de lo contrario habrían 1.808 personas en cuatro años que pudieron haber sido asesinadas. Y a través de los métodos especiales de investigación, logramos darnos cuenta que estas personas van a ser asesinadas. coordinamos con la Policía Nacional Civil para su resguardo y las movemos del lugar donde se encuentran, se les apoya. Y es una actividad, a mi juicio, que es sumamente importante. Con una vida que salvemos, podemos decir que hemos hecho algo importante. Y ya cuando hablamos de 1.808 vidas salvadas, creo que para el trabajo que hacemos en la unidad de métodos especiales, es un logro, es un éxito. Sí, siempre la ausencia del Ministerio Público en el interior del país. Se requiere un presupuesto aparte para llevar a sedes del Ministerio Público a la mayor parte de municipios. Es importante porque al final el Ministerio Público es la puerta de entrada al sistema de justicia penal y es el acceso a la justicia. Y pensar no solo en fiscalías municipales de investigación, sino también de atención a la víctima, de atención a personas en condiciones vulnerables. Por ejemplo, la atención a los migrantes. Sabemos que los migrantes han tenido que dejar el país, no porque quieran hacerlo, sino por diversas circunstancias. Ha de ser difícil decir que se va a cerrar la puerta de la casa para no volver. Y que después sean los migrantes nuestra primera fuente de ingreso y que el sistema de justicia no les pueda atender con especialidad de acuerdo a sus requerimientos propios. De tal manera que en el interior del país hace falta todavía mucho trabajo por hacer.